¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo voy a irnos por casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver las últimas novedades que sabremos sobre Diablo 4, ¿vale? Ya Blizzard ha presentado su nuevo informe trimestral, ¿bien? Y aquí, pues bueno, nos hablan de diferentes cosillas, mundo abierto, multijugador, progresión, monturas, un poquito así de todo, cómo lo han ido probando y ese tipo de cositas, sensaciones, así que bueno, vamos a ir viéndolo, lo vamos a ir comentando y yo sigo diciendo, a ver, que Diablo 4 a mí me pinta muy bien, me pinta muy bien lo que están enseñando, sí es cierto que puede ser que la línea que tenga Diablo 4, sí que por lo que he visto en otros vídeos que he ido haciendo sobre Diablo 4, pues bueno, sí que a los más, a lo mejor, más fan de la saga Diablo, sí que hay gente a la que no termina de hacerle deal-in, ¿no? Pero bueno, a mí como jugador, vamos a llamarlo casual, sí, de Diablo, a mí la verdad que el Diablo 4 me tiene bastante buena pinta. ¿Cuándo sale fecha y todo ese tipo de cosas? Ahora vamos a ver un poco lo que nos dicen y sacamos unas conclusiones, pero no lo esperéis para este año para nada, ¿vale? Y para el siguiente podría ser, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Venga, tenemos eso, el informe trimestral de Diablo 4 de junio de 2020, ¿bien? Primero, pues nada, nos saludan tal, ¿ok? Y eso, que es el momento de Diablo 4. ¿Prueba en equipo? Pues bueno, nos dicen que eso, que han estado probando el juego, que además lo han estado probando desde casa, ¿vale? Sí que luego también lo comenta un poco más abajo, que bueno, que al probarlo desde casa, que han ido haciendo grupos, ¿vale? Vamos, grupos, o sea, que han jugado, además de trabajar, que han estado durante varios días jugando para ver la sensación, las impresiones que le da a cada uno, que también viendo pues cómo funciona con diferentes ordenadores, diferentes tarjetas gráficas, diferentes velocidades de internet, ¿vale? Porque cada uno lo que tuviese en su casa, y que llegan a la conclusión de que sí, de que Diablo 4 es muy divertido, muy divertido, muy entretenido de jugar, ¿no? Divertido no de que sea de chiste, sino en el sentido, pues eso, de que es divertido, de que te mola jugarlo, ¿no? Dice que, bueno, que se han centrado sobre todo en incorporar los elementos de la región llamada Estepa, Estepas Adustas, ¿vale? Que vendría a ser, pues eso, la zona principal viene a ser, ¿ok? Que es donde tiene el contenido de la campaña, componentes de mundo abierto, objetos, una subzona PVP, Batmorras y una cinemática que pone la guinda a la historia de la región, ¿vale? Esto es un poco lo que se han centrado ellos en jugar, ¿no? En catar. Que es su objetivo, el siguiente objetivo, fue probar el juego en equipo desde casa durante dos días enteros y posteriormente pasar un tiempo analizando datos y compartiendo impresiones. Un poquito, pues, lo que os he dicho, ¿no? A ver, cada uno, decían que había algunos que cambiaban de clase, ya no solo para probar todas las clases, sino también porque a lo mejor querían probar otra que les llamaba más la atención, que han estado en casa, pensaban que objetos les podía mejorar y todo ese tipo de cosillas, ¿no? Que dejaban de jugar, pero que seguía ahí en la mente, pues un poco cómo mejorar su personaje, qué talento le podrían poner aquí, con qué objeto podría mejorar esta habilidad y ese tipo de cosillas, ¿bien? Sí que, pues, un poco lo que dicen, ¿no? También que la prueba de esta zona, que no representó la totalidad del progreso, pues hay otras regiones del juego que están en desarrollo, ¿vale? Que las estepas adustas son solo la región en la que centraremos nuestros esfuerzos con el objetivo de crear una experiencia completa y cohesiva de la que poder extraer conclusiones, ¿ok? Así que les digamos si nos gusta el enfoque, este enfoque para el blog, para que puedan adaptar los futuros informes en consecuencia, ¿bien? Venga, una palabra sobre los esbozos, ¿bien? Dice que durante el desarrollo no se puede pulir el aspecto visual para que el equipo pueda probar ideas y trabajar con ellas en un coste más bajo. Si algo no es divertido, es preferible cambiar o descartar un esbozo que un elemento en su versión definitiva, ¿bien? Sí que lo que nos dicen cuando comparten con nosotros los modelos, las capturas de pantalla que van a ver, ¿vale? Es que ya están lo suficientemente desarrollados como para transmitir su versión del juego. Por lo general, no mostramos esbozos porque no hacen justicia al motor del juego ni al talento artístico del equipo. Pero con el fin de que podáis echar un vistazo entre bastidores, hemos pensado que igual os gustaría ver la transición de los elementos desde que es un esbozo hasta que se convierte en algo más sofisticado. Bien, aquí pues tenéis un poco, pues eso es lo que sería una mazmorra. Así, cuando se haga una zona, cuando se está desarrollando, ¿vale? Pues sí que divide un poco la imagen, ¿vale? Es nada, una cosa súper sosa. Y aquí pues es un poco cuando ya le metes pues texturas y luces y todo ese tipo de cositas, pues queda una cosa bastante más llamativa. Entonces, pues bueno, que mientras se van probando las cosas, esto, bueno, esto es básico, ¿no? O sea, tú tienes que... Así a una cosa de a nivel de usuario, pues no sabría decirte, pero no tienes que probar una mazmorra. Obviamente no la vas a hacer con los gráficos finales, ¿no? Porque eso te va a costar más a la máquina tirar, ¿vale? Y al final lo que estás haciendo es una prueba mejor de números, de daño. Entonces no tiene sentido que lo hagas así. Como ahora están muchas cosas en esta fase, que por eso pues no se enseña tanta imagen de esta calidad, porque lo que están es perfeccionando lo que sería el sistema. O sea, que por ahí, correcto. Aquí nos enseñan, como veis, pues eso, que sería un demonio. ¿Ok? Y veis que, por ejemplo, aquí ya tiene unas piernas o con otras, ¿vale? Con algunas patas. Aquí lo que sería la... Y bueno, aquí está con sus alas, sus brazos y todo. Aquí ya, por ejemplo, las alas se las han quitado, ¿vale? Aquí tipos de armas, que veis aquí arriba, ¿vale? Aquí ya veis cómo sería sin las alas y sin los brazos. Para que... Como que le puedes ir pegando y poniendo, pues... Como si fuese un muñequito de estos, ¿no? Mister Patata o algo de eso, ¿no? Pues tú lo vas probando. Y luego, pues aquí, pues también cuatro tipos de cabezas, pues que se irán probando, que se van poniendo. Y todo esto, pues es lo que al final hace que se crea un personaje, un enemigo, ¿no? O un personaje, algo dentro del juego. Aquí sí estaría una versión ya, pues un poco más así curradilla, ¿vale? Pero bueno, esto no deja de ser eso. Un render en 3D de eso que hemos visto antes, prácticamente. Y la verdad que está bastante chulo, está bastante guapo, ¿eh? O sea, esto visualmente apunta maneras. Y aquí tendríamos, pues un poco ya como quedaría, podría ser en el final final. Aquí ya le veis en su pose de grito, con su arma, con sus alas, todo, ¿no? Está, la verdad, que bastante guaperrimo. O sea, ya me vais diciendo, pues es un poquito que os parece tal. A ver, Diablo 4, estamos en 2020 o 2021 ya, para cuando sigan sacando cosas de esto. Este juego, pues se le pide esto, por lo menos esto, ¿vale? Narración de la historia. Hay un par de cosas que han evolucionado en Diablo 4 con respecto a la narración de la historia. En primer lugar, hay conversaciones. En Diablo 3 nos servíamos de unas ventanas que continan el nombre y el retrato de los personajes. Esta vez, para abordar las conversaciones, estamos experimentando una mezcla de cámaras coreografiadas de manera manual y otras generadas con herramientas. Para interacciones simples con PNGs, acercamos la cámara a los personajes, pero manteniendo la apariencia isométrica general. Y usamos una biblioteca de animaciones para proyectar la idea principal de las conversaciones. Un poco, si jugáis al WoW, pues como pasa en el WoW, ¿no? El típico de, no, o, ¿qué pasa? Ahora lo vais a ver en la siguiente imagen, ¿no? Pues eso, gestos básicos para darle un poco más de vidilla a la conversación. Bien, para encender, vale, ahí está. Para aquellas más complejas, el enfoque de cámara es similar, pero aquí los movimientos y las animaciones de los personajes son más personalizadas. De este modo, podemos mostrar momentos de la historia que son complejos mientras estáis inmersos en el universo. Aquí tenéis una escena de este tipo de interacciones, ¿vale? Aquí veis como Daruk dice, ¿Hilena? Vale, pregunta, y aquí pues está así como preguntando, ¿Hilena? Ah, bien, pues esto es eso, ¿no? Ese tipo de movimientos. Aquí veis a este demonio que antes estaba, y todo chulo, pues ahora está aquí, hecho trizas, el pobre. Este es el demonio de antes, no me había fijado yo, pero sí, sí, es el de antes. Venga. Luego nos dicen que además, el segundo método de narración que están desarrollando son las secuencias de vídeo, ¿vale? Las cinemáticas, en este caso cogemos la cámara y la usamos para contar la historia de forma parecida a una película. Por lo que vamos, por lo que vamos a reservar esta técnica para los momentos más importantes. Esta secuencia de vídeo tiene grandes ventajas, como que nos permite mostrar a vuestro, a nuestro personaje con la armadura que lleva en ese momento, ¿vale? Eso, hombre, eso está chulo, ¿no? Cuando veas tu personaje con su armadura aquí a tope de calidad, pues oye, va a estar, va a estar bien. Bien, también se reproducen con vuestra resolución y vuestra configuración gráfica, de modo que parezcan más integradas en el juego. Aquí, pues eso, nos dicen eso, que ya vimos un poco en la demo de la Blizzcon y tal, ¿vale? Que el equipo de cinemáticas y fotográficas ha realizado gran cantidad de mejoras desde entonces. Aquí veis, pues eso, un par de imágenes de las cinemáticas. Esto no es Piratas del Caribe, aunque lo parece. Vale, ahí estaría. No se ve mal, no se ve mal. Y luego tenemos esta aquí, que esta es, este, es el que resucita a la madre Lilith, ¿no? Ahí estaría el tipo, la verdad que está chulo esto, ¿eh? Venga, luego, más cositas. Mundo abierto, una de las principales novedades. Aquí, cuidado, porque hay mucha gente que se quejaba de eso de que hubiera un mundo abierto, pero cuidado, que no es un mundo abierto, mundo abierto. O sea, vamos a ver un poquito el mundo abierto, pero a la vez no. Dice, que una de las principales novedades que vamos a llevar a la saga Diablo es un mundo abierto de santuario, ¿eh? Aunque podáis concentraros en la campaña de la historia, tenemos una serie de sistemas de mundo abierto y contenido que iréis descubriendo a medida que progreséis. Si queréis tomaros un descanso de la campaña principal y el explorar, elaborar objetos o luchar contra otros jugadores, podréis hacerlo. Durante la prueba vimos, durante la prueba vimos el desarrollo de estas variaciones. En una partida normal, los miembros del equipo necesitaron varias horas para completar el contenido de la campaña de la región, pero quienes se centraron únicamente en la historia, lo completaron en menos de la mitad de tiempo. Y luego, por supuesto, pudieron hacer el contenido secundario. Creemos que la posibilidad de enfrentarse al juego con unos niveles de historia y contenido secundario que se adaptan al interés de cada uno hará que jugar y rejugar a la campaña sea más divertido que en anteriores a RPG. Aquí veis, pues es un poco lo que sería el mapa, dice, pruebas como esta nos permiten recobrar y añadir datos que sirven de guía para el diseño. Este mapa de color indica las zonas de las estepas adustras más visitadas, ¿vale? Pues por aquí se ha estado más, aquí más, y por aquí hay un sitio donde apenas se ha hecho nada. Tenemos muchas actividades de mundo abierto como artesanía, eventos, PVP en el mundo y misiones secundarias, tal vez la característica de mundo abierto más popular fueron los asentamientos, ¿bien? Esto es una de las novedades. Son lugares importantes plagados de enemigos que, una vez liberados, se convierten en puestos de avanzada con PNGs amistosos y transportador. Pese a que cada asentamiento cuenta con un trasfondo, la mayor parte de la historia es visual y las misiones se conducen directamente hasta ellos. Por ejemplo, uno de los asentamientos de la zona es una ciudad afectada por una maldición que transforma a los aldeanos en sal. Otra es una cripta, ¿vale? Bueno, pues eso, diferentes cosillas. La verdad es que les entusiasmó ver que el mundo cambiaba a medida que se liberaban pequeños territorios de santuario y se les devolvía la esperanza a los lugareños. Ok, aquí tenemos, pues eso, así un par de estas zonas. Vale, visualmente, bueno, sí que es eso, que aquí pues entiendo que es de estas zonas que todavía no están a tope de acabadas, pero vamos, que no se ve mal para nada, ¿no? Eso por ahí. Y aquí pues eso, un poquito, los asentamientos que empiezan siendo hostiles se convierten en pequeños centros sociales con un transportador y vendedores cuando se completan. Vale, aquí pues tendríais eso, las ruinas de Karajisu, ¿ok? Eh, de sal, cobre, vale, pues eso, una zona de estas tal, tú este, el personaje está aquí, aquí esto, el rojillo será que es una zona enemiga, y luego al final conquistarla, pues veis que tenéis, pues eso, que si hay, eso será para algo de las monturas, ese caballito, hay algún vendedor, unas mazmorras y ese tipo de cosillas. Bueno, o sea que la zona, pues cambia según la vayáis conquistando. Por último, las monturas fueron otro de los elementos que se podían conseguir durante la partida, nos gustó mucho cómo interactúa el mundo abierto con las monturas, pues se puede llegar a los objetos más rápidamente sin dejar de lado deambular ni pelear. Además, el sistema de objetos para monturas ha abierto un nuevo nivel de progresión, ¿vale? Aquí nos dicen, pues eso, que le mola, esto sí que lo vimos en la Blizzcon, ¿no? Eso de, eso de lo vídeo, el Witcher 3, y no sé si en algún juego más lo hay, ¿vale? Pues que si matas a un enemigo especial, ¿vale? Pues a lo mejor puedes coger su cabeza como botín y colgarla y que se vea en tu montura, ¿no? Dicen que eso, pues eso, que se le va a dar ahí un puntillo así chulo, pero que también, que en lo que se refiere al tema de las monturas, que lo que están es trabajando y sobre todo solucionando problemas, pues de que la montura se quede atascada por el terreno, de que te desmonten de un golpe, cosas así, ¿bien? Así que, pues bueno, todo eso va a ir mejorando a medida que jueguen y lo perfeccionen, ¿bien? El tema del multijugador. Abordar correctamente el multijugador en Diablo 4 ha sido todo un reto. Nuestro objetivo siempre ha sido incorporar elementos de juego con mundo compartido sin que se tenga la impresión de que el juego es un territorio multijugador masivo y que quede claro que esta es una filosofía y no una limitación técnica. Tenemos la sensación de que el juego pierde esa esencia de Diablo y el mundo parece menos peligroso cuando uno se cruza constantemente con otros jugadores o ve gran cantidad de ellos. Eso es cierto, ¿no? O sea, tú estás metido en un papel, en la película, ¿no? Como quien dice, es una misión súper chunga. Tienes que buscar a un demonio súper fuerte para matarlo, no sé qué. Y ves que van viniendo 30 personas de ahí y matarlo. Dices, pues entonces tampoco tiene, no sé, pierde algo de emoción. O sea, eso sí es cierto. ¿Vale? Entonces, ahora veamos un poco aquí cómo se soluciona. Dice que va a desglosar la experiencia durante la prueba con varios ejemplos. Las mazmorras y los momentos clave de la historia son siempre privados para el jugador y su grupo. Es decir, una mazmorra o una parte, la campaña principal, por así decirlo, solo la verás tú. O si vas en grupo, tú y tu grupo. ¿Vale? Una vez se completen los momentos de la historia y las ciudades se conviertan en centros sociales, os toparéis con algunas personas en la ciudad. Y cuando estéis por ahí, a veces os cruzaréis con algún jugador. Sin embargo, si os dirigís a un lugar donde se está produciendo un evento del mundo, os encontraréis con una mayor aglomeración de jugadores que están tratando de repeler un ataque llevado a cabo por una horda caníbal o están intentando acabar con a Shaba, un jefe demoniaco del mundo, que ya mostramos en la Blitzkamp. ¿Vale? O sea, ahora exactamente. Lo importante lo haces tú solo. Ahora, el tema extra de después eso del mundo abierto, ya si hay un jefe del mundo, pues va a estar dentro de toda la tropa donde el jefe del mundo, pues va a salir a toda la tropa. ¿Vale? Así que bueno, la verdad que no lo veo. ¿Tú quieres explorar por explorar? Pues verás a gente. ¿Vale? No lo veo, no lo veo mal. Este sería el jefe del mundo, ese del que hablan. Y la verdad que bueno, que no tiene... Ya te digo, a mí no me parece mal, no me parece mal. Así que como no soy, a lo mejor, súper fiel o súper fan de la Sala Diablo, pues a mí esto me mola. ¿Vale? Venga, cabe señalar que aunque siempre es útil que exija algo de coordinación durante estos eventos, no es necesario unirse al grupo. Eso también. Los jugadores pueden llegar por su cuenta, participar en el evento y recibir la recompensa. Creo que el enfoque del multijugador está funcionando bien y tenemos ganas de contaros más cosas al respecto. En las pruebas que hemos realizado hasta el momento, el mundo parece cobrar vida y es dinámico sin necesidad de poner en riesgo la esencia del diablo. Y para los jugadores que quieren formar grupos, para enfrentarse a esbirros del infierno, no tenemos nuevas herramientas que permiten buscar grupo, tanto por actividad como por proximidad en el mundo de juego. ¿Bien? Objetos y progresión. Aquí, pues bueno, una de las cosas que más nos ayudaron durante los dos días de la prueba fue la sensación de permanencia que permitió a los participantes hacerse una idea más clara de la progresión. Las selecciones que tomamos en relación a las habilidades y el equipo del primer día repercutieron en el segundo, ¿ok? Aunque algunos decían cambiar de personaje, ¿vale? Esto es un poco lo que os he comentado antes. Que el tiempo de juego oficial ha sido durante las pruebas, uno pudo sentir que el juego se le quedaba en la mente, ¿no? Y que seguía pensando en cómo mejorar y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Dice que igual ya habéis leído el artículo escrito por el equipo del desarrollo de David King describe la filosofía sobre los afijos y el sistema de objetos. Más adelante se publicará un informe más pormenorizado de los objetos. Mientras tanto, para ir abriendo boca, estos son algunos de los que conseguiremos durante la prueba. ¿Vale? Pues aquí tenemos diferentes, como veis, diferentes objetos, ¿vale? Pues que te aumentan así el crítico, tal, ¿no? Pues, bueno, pues objetillos sin más. ¿Vale? Aquí tenemos más. Ahí pues ya veis, botas, armas, anillos, un poquito de todo. Ahí está. Venga, y ya sobre otras reflexiones, por bueno, que la reacción general del equipo fue que incluso estas acturas del proyecto Diablo 4 es muy divertido, lo que os he dicho antes, que también que otra cosa van a decirte, ¿no? Que sí que están, siguen ahí desarrollando para que las armas del bailar sean del bárbaro, sea espectacular, que las formas de actividad sean súper especiales, ¿ok? Que están probando, pues eso, la tecnología, vamos, el propio juego, como os he dicho, en diferentes ordenadores, con diferentes gráficas, diferentes velocidades de internet, un poco de todo, ¿no? Importante, pues bueno, que también lo hemos comentado antes, esperamos que haya disfrutado, venga, por aquí. Desde luego, aún tenemos mucho trabajo por delante y queremos dejar claro que todavía no hemos llegado a una fase alfa o beta, ¿vale? O sea, todo lo que hay ahora mismo, todo eso que estáis viendo, que hemos contado, no llega ni a una fase alfa, ¿vale? No solemos hablar públicamente de nuestros logros iniciales durante el desarrollo del juego, pero pensamos que es de suma importancia seguir compartiendo nuestros avances durante este año, en el que no se celebra la BlizzCon. Además, este hito ha sido muy importante para el equipo, porque ha confirmado que contamos con los ingredientes esenciales para crear un gran Diablo 4. Aunque, como no, seguiremos recabando opiniones y trabajando sobre ellas mientras progresamos en el desarrollo, ¿bien? Aquí, pues, a ver. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, no han llegado a fase alfa, ¿ok? Entonces, creo que lo decían por aquí. Pero, más disfrutados, gusten los fotos, ¿vale? Vale, bueno, y compartiendo nuestros avances durante este, vale, esto es lo que buscaba. Y compartiendo nuestros avances durante este año. Es decir, en 2020, lo más que vamos a tener es este tipo de avances. Entonces, en 2021, sí que yo calculo que para la primera mitad de año ya podría llegar el alfa, ¿vale? En la primera mitad. Ya no sé si en enero, en febrero o en mayo. ¿Ok? Pero yo creo que por ahí sí podría salir el alfa y ya dar una fecha. La fecha, no sé yo ya si sería como la típica de 31 de diciembre de 2021 o ya sería en 2022. No sé, yo creo que en 2022 lo veo súper tarde. Pero al final es como todo, ¿no? Si se hace un juegazo, pues hoy merecerá la pena. Sí es cierto que de aquí a dentro de dos años, pues bueno, también nuestra vida puede cambiar muchísimo. Y a lo mejor lo que ahora nos está llamando un montón la atención dentro de dos años decimos, es que pasa, le jugará esto ya, ¿no? Así que yo creo que, a ver, que está bien esto trimestralmente. Se sube un poquillo el hype y las ganas de catarlo. Pero sí hay que esperar dos años, como quien dice, pues lo veo demasiado. Yo diría que para como muy tarde finales de 2021 debería de salir al juego, ¿vale? Sobre principios la alfa, luego la beta y para mediados finales, como mucho, debería de salir. Pero bueno, dejarme un poquito, pues eso, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece? ¿Qué esperáis? ¿Si os va molando lo que vais viendo? Si no, un poco vuestras sensaciones, vuestras impresiones. Y yo por aquí, pues nada más, chicos, chicas, espero que os haya molado, os haya resultado entretenido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, dale a la manita, compartidlo con todo el mundo. Por aquí nada, seguiremos jugando a Diablo 3, ¿vale? Aquí en el canal y todo lo que os vayamos sabiendo sobre Diablo 4 e Inmortal, pues os lo iré contando. Nada más. Un saludo, cuidado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chica, 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 chica.